Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y chicos, hoy vuelve un personaje que la verdad es que era bastante pedido, joder, vuelve un personaje que era muy pedido, ya tocaba ya, ¿no? literalmente ya tocaba que volviese y ha vuelto el goten en free to play, ¿no? en base, así que vamos a explicar a ver cómo se farmea el personaje, pero antes de explicar cómo se farmea, os recuerdo a todos los que estáis empezando ahora mismo en el Legends, ¿vale? y estáis necesitados de estamina estáis necesitados de skip tickets estáis necesitados de ítems, ¿no? os hacen falta, ¿no? porque es normal, cuando tú empiezas en un juego no estás tan bien equipado como una persona que lleve jugando pues mucho tiempo, ¿no? entonces, ¿qué pasa? ¿vale? vamos a explicar esto velozmente, ¿vale? aquí hay ciertas misiones para la gente que está empezando que bueno pues ya veis que básicamente se centra más en estamina que en otra cosa, ¿no? entonces si ustedes necesitan cosas, necesitan ítems pues simplemente, ¿vale? en esta página vais y escaneáis el código que yo os voy a poner, ¿vale? vais y lo escaneáis, es fácil amigos lo escaneáis, ¡plap! y recibiréis los ítems ¿cómo se escanea? bueno, pues en la misma pantalla, ¿vale? lo explico desde cero para que lo entendáis ponéis menú, vais a Legends Friends y simplemente pulsáis a Scan y en Scan, ¿vale? amigos pues os sale ahí, ¿vale? os dice escanear, que no sé, que no sé cuántos vale, y pues vais ahí y lo escaneáis, ¿vale? así que ahí estoy yo, así que qué pasa amigos así que, bueno pues si está necesitado de ítems y sois gente nueva pues unirlo lo expliqué en el vídeo anterior o hace ya tres o cuatro vídeos se unieron ocho personas si queréis ser más pues entrar más, ¿vale? así que esto simplemente pues para echaros una pequeña ayuda a todos, ¿no? vale así que bueno pues yendo a la parte de news, ¿vale? nos han explicado lo que viene siendo que que bueno, pues que nos explicaron que iba a volver Gotex así que pues tenemos aquí su eventito para farmear ¿vale? en ningún momento habla de que el personaje vaya a venirse Zenkai pero es muy obvio que va a caer Zenkai, ¿no? sino para que vuelva a traer vuelven a traer un personaje si, si, si no si no te sacan el Zenkai, ¿no? eh aquí pues te dice que bueno, pues necesitarás a 7 estrellas en el caso de que venga un Zenkai próximamente y tal, ¿no? pero aquí lo malo pues veis en las stats no se explican cómo sería eh en cuanto a en cuanto a Zenkai, ¿no? así que no sé porque les cuesta tanto en dejar aquí el botoncito aquí arriba ¿vale? aquí arriba poneros que se puede ver ya cómo sería el personaje con Zenkai, ¿no? bueno lo quieren lo quieren retrasar un poco vale, pues eh para simplemente para la hora del farmeo para pillar Z-Power pillar eh diversos ítems necesitaremos estos 4 personajes ¿vale? si los tenéis si no tenéis pues los que tengáis, ¿no? para pillar más eh rate a la hora de pillar eh ítems, ¿no? muy bien vamos a explicar qué hace cada cosa y para qué las necesitamos ¿no? vale evento de gotex yo ya lo tengo full completado ¿vale? tenemos una stage diaria en las que nos darán bastante Z-Power que están bastante bien y luego pues tenemos la stage de los Z-Power stage de las souls y la stage de las medallas ¿vale? vamos a ver vamos a ver qué pasa parte por parte ¿vale? la stage de las medallas ¿vale? eh los challenges no son difíciles ¿vale? simplemente pues tenéis que lanzar dos mains abilities pasaroslo antes de 50 segundos intentar que os hagan menos de 400.000 de daños pasárselos solo con un gotex y eh pasártelos sin rey sin rush ¿no? así que os tocará pasarlo dos veces ¿no? eh usar tres personajes y lanzar dos mains abilities y la otra solo con gotex ¿no? muy bien vale de rewards pues ya veis que aquí nos dan pues 50 piedras de primeras y nos dan también eh las las medallas de oro ¿no? ¿qué hacen las medallas de oro? ok pues esto es tan fácil como ir a la exchange shop y ver qué es lo que nos dan eh legends si quieres cargar carga ¿vale? bueno pues aquí nos dan básicamente eh zeta powers por 3000 nos dan 300 zeta powers no sé si renta mucho eh nos dan platinum coin nos dan sauls racing sauls que está muy bien y nos dan también equipamientos yo os recomendaría que básicamente si primero de todo os centréis en comprar energía ¿no? porque la energía es lo que más vais a gastar y lo que mejor os va a venir ¿no? así que bueno pues venís aquí compráis energía y tontamente pues compráis 200 energía que no está nada mal 200 energía o sea que esto viene muy 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 bien ¿no? y luego pues también pues intentar ventilarse rápido los skip tickets ¿no? que cuando antes nos ventilemos todo pues mejor ¿no? y luego pues tenéis aquí pues entre otros ítems que también están ahí ¿no? vale ok una vez ya habéis entendido lo de las sparking medals vamos a ir a las sauls ¿vale? ¿qué son las sauls? las sauls es básicamente para subir el personaje de eh bueno de paneles de soul boost ¿no? eh ya como veis lo tengo no lo tengo acabado de farmear al tope pero bueno esto se farmea en un momento ¿no? vais aquí pulsáis y eh os subirá hasta lo que tengáis ¿no? a mí por ejemplo me falta pues bueno me falta un panel casi entero así que pues bueno enseguida lo tendremos ¿no? simplemente pues esquipar una vez más más o dos veces más y lo tenemos ¿no? vale esto pues simplemente para subir eh los paneles cuando venga su zenkai amigos ¿qué va a pasar cuando venga su zenkai? que vamos a necesitar pues rellenar siete paneles más eh con lo cual que yo de vosotros si queréis ir ya preparándoos las souls y las super souls ¿vale? para dejarlo ya ready pues vendría muy bien la verdad para luego no estar ahí ¡ay! que no voy a llegar 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 ¿no? así que cuando antes lo saquéis pues mejor ¿no? así que vais a necesitar muchas souls muchos muchos skins vais a tener que hacer en ese en ese apartado y luego pues tenemos el apartado de los zeta powers ¿no? eh ahora como está el pequeño cambio que nos van a podemos esquipear hasta 100 veces de una pues esto la verdad es que es una sacada brutal ¿no? o sea básicamente pues veis que ya tengo los cuatro personajes que dan más raid ¿no? que son los dos gotex y los dos super boost y pues venís aquí y por ejemplo quiero esquipear 100 veces ¿vale? esquipeamos 100 veces y pues probablemente hasta yo diría que hasta puede ser que venden mil zeta powers de un momento a otro mil o mil no pero 800 seguro 800-900 seguro que me los van a dar si me dan menos 800 sinceramente me rayaría vamos esquipeando vale hemos subido a cinco estrellas ¿veis? esto es fácil ¿lo que pasa? pues bueno pues es el gasto de energía pero por eso es importante que compréis ya energía cuanto más energía compréis pues mejor pues igual no voy a llegar a los 800 centa powers que pensaba que me van a dar igual me van a dar bastante bastante menos 475 la mitad Alex la mitad Alex madre mía por favor la mitad increíble bueno poco a poco ¿no? o sea el gotex ¿cómo lo tenemos? vale nos falta mira con una esquipeación más mira vamos a esquipear más y lo vamos a dejar a seis estrellas ¿vale? lo vamos a esquipear y lo tendremos ya a seis estrellas total como me lo quiero hacer me lo voy a tener que hacer por A o por B pues lo dejaremos ready ya está ¿no? porque es un personaje que para el hybrid challenge puede entrar o puede entrar para Fusion Warrior ¿no? así que no sé si va a desbancar a Kefla o no cuando venga su Zenkai porque hasta que no venga su Zenkai no sabremos cómo que hará el personaje pero hay que hacérselo ¿no? y este personaje pues obviamente se tiene que hacer hasta siete estrellas ¿no? se tiene que hacer siete estrellas rojas y aparte pues que bueno pues cada estrella eh os dan cincuenta Z-Powers hasta llegar a las siete ¿no? así que por A por B amigos hay que hacérselo hay que hacérselo ¿no? usted aquí me ha dado treinta y tres Z-Powers ¿queréis ser ¿queréis dejar de ser tan gitanos? hombre míralo treinta y tres más no me quieren dar amigos no me quieren dar echarle esa bronca a Bandai veintisiete madre mía que a vez menos ahora veinticinco ochenta y dos bueno vale hemos remontado ochenta y dos cuarenta y cuatro y tendremos un total de quinientos quinientos uno let's go vale quinientos un Z-Powers amigos en nada en mil pues literalmente en mil de energía que hemos gastado hay en mil de energía en doscientos de energía que hemos gastado hemos pillado cien mil Z-Powers ¿no? así que está bastante bien el Gotthard pues ya veis que lo tenemos aquí ready para para ya pillar la séptima estrella y pillar los los cristalitos que a veces que vienen muy bien ¿no? luego pues bueno pues ya veis que aquí pues tendréis las misiones ¿no? para recoger cincristales recoger todo yo como ya el Gotthard ya lo tenía tres estrellas pues ya pues hay misiones que ya las tenía hechas ¿no? pero veis pam lo tenemos aquí vale y pues lo que me faltaría sería pillar la séptima estrella que me dan cincuenta la 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 novena la segunda estrella roja que me dan cincuenta la cuarta y la sexta ¿no? o sea me faltan por primera doscientos cristales más y pues todo suma ¿no? amigos todo 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 suma así que vale pues si tenéis alguna duda amigos de que no entendáis de cómo conseguir farmearse al Gotthard pues me decís hey Alex mira no entiendo esto me lo podíais explicar así que yo lo explicaré pero bastante fácil amigos básicamente pues personaje lo único que tenéis que hacer es subirle Z-Power que es lo que he estado haciendo yo ahora hacer los las de las Souls ¿vale? y ir subiendo los paneles y tratar de dejarlo los siete paneles normales completados y para cuando venga su Zenkai pues ya empieza un nuevo farmeo ahí poco a poco ¿vale? poco a poco a ver si sacamos un extreme que esté bastante bien Bojack estaría muy bien sacarlo dudo mucho que saquemos a Bojack ¿vale? lo dudo mucho pero estaría bien guay sacarlo no está cerca de Bojack ¿vale? tiene el mismo pelo que Bojack pero otras cosas ¿no? es más bonita esta así que pues chicos nada más que ayer verdad muchas gracias por ver este vídeo esta tarde estaremos en Twitch jugando un poquito al Dragon Ball Legends hay que asegurar Season estamos cerca de asegurarla ¿no? o sea nos falta un poquito para asegurarlo yo diría que con 800-900 RPs más ¿no? pillando los 8000 RPs ya estaríamos dentro del top 10.000 y son mil cristalitos más que ya veis que tengo pues 20 21.500 cristales casi o sea es que esperando una vez más eh para los 100 puntos de gotes tengo 21.500 así que estamos ya pues bastante bastante bien ¿no? para ese ultra instinto o sea amigos id siguiéndome ya para para el viernes porque el viernes menuda menudo pack opening de subos nos espera más heavy más heavy y el jueves no olvidéis que tenemos anuncio que también lo reaccionaremos en el canal de Twitch así que seguidme ¿vale? seguidme si no me seguís en Twitch que la verdad es que pues no lo vamos a pasar bien estos días amigos no lo vamos a pasar muy bien así que nada más que ayer chicos muchas gracias por ver este vídeo pues dejar un buen like si queréis y nos veremos ya próximamente por aquí chao chao portaos bien